Si, si A ver, este Viene aquí por el CNTubo Uy, si va a alcanzar un esquivar Viene a la siguiente recta Oye Diego, que traigan los cascos que Se vienen desocupando, si los pueden traer para acá arriba Vienen aquí en la Puna recta, vámonos, vámonos Eh, tienen jugados, están chocando Con otros carros que están estacionados Ahí viene Ok, gracias Ahora si, cambia el chofer por el El caballaje de fuerza, el mismo, sale Trépense Ahí viene, viene bajando Esta es una nueva maniobra, van a ir de lado Tengan cuidado, en 5 4, bueno, ya van para abajo Vayanle frenando, váyanle frenando a larga velocidad Vayanle frenando Vayanle, frenenle con ganas Frenele, frenele, frenele ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Manda el otro? No, no, no No, no, no No, no